Con el patrocinio de Hotel e Internet Millenium.com, servicio de hospedaje 24 horas, ubícanos en la carrera sexta número 1363 Centro, servicio de Internet de 7 de la mañana a 11 de la noche, jornada continua y todo lo relacionado con papelería, Hotel e Internet Millenium.com. Se presume que inversionistas rechazan solicitudes de Dáviva por parte de algunos concejales en el proyecto del Centro Comercial. Ola Invernal ayuda a la proliferación del dengue morrágico. Proyecto de seguridad vial para la dorada por 300 millones de pesos. Se cae proyecto número 005, con el cual se buscaba construir un centro comercial para la dorada. Registro, localización y caracterización para personas con discapacidad. Policía Departamental adelanta campaña. Ponte las pilas, recarga tu planeta. En mayo, servicio de la unidad de pasaporte, llegarán al municipio de La Dorada y zonas aledañas. Esta y otras noticias en la presente emisión informativa.